Se acerca el día de Thanksgiving y eso quiere decir dos cosas. Número uno, que vamos a tener algunos días libres, los que tenemos ese calendario. Y número dos, que las ciudades se pintan de Navidad y que tendremos muchas pistas al aire libre. Y si tú estás en Estados Unidos o vas a visitar Estados Unidos para este fin de semana de Thanksgiving, puede ser que te estés preguntando, ¿pero cuánto cuesta patinar sobre hielo en Estados Unidos? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que llevar? Pues en este video voy a responder todas tus dudas. Bienvenido a Habanaiz Day, la guía del patinaje en español. El día de hoy te voy a contar cómo es patinar en Estados Unidos, cuánto cuesta y qué tienes que llevar. Para este ejemplo me basé en pistas que se encuentran en la ciudad de Nueva York. Vamos a usar tanto una pista gratuita como una pista turística y una pista donde hay más entrenamientos regulares de personas que viven por allá. Empecemos por la pista de Bryan Park. La pista de Bryan Park está patrocinada y es gratuita. Sin embargo, vas a tener que rentar tus patines y el precio va a depender de una especie de tarifa dinámica, de cuántas personas vayan ese día y te puede costar de 15 hasta 50 dólares. Que ya para eso te conviene comprarte unos patines, no sé, piénsalo. Más que te cuiden tus pertenencias puede tener un costo de 5 a 15 dólares. Luego vámonos con la pista de Wallman, que esta es la que se encuentra dentro de Central Park. Tiene una admisión general de 25 dólares, más la renta de los patines que tiene un costo de 10 dólares. Aquí sí no hay tarifa dinámica, o sea, solo eso les faltaba. Más el costo de dejar tus cosas en un locker. En algunas pistas puedes llevar tu propio candado y pues ya no te cobran la renta del locker, pero pues depende de la pista. Y por último veamos Chelsea Piers, que es una pista donde se dan clases de patinaje, que está abierta todo el año. Y que bueno, una sesión de una hora tiene un costo de 20 dólares, más la renta de los patines que son 10 dolarotes. Y seguramente pues también te cobran el locker, renta del casco, lo que tú quieras. Es muy importante recalcar que estas sesiones son solamente como para patinar recreativamente. O sea, si tú lo que quieres es practicar tus molinetes y tus saltos, vas a tener que buscar una sesión de freestyle. Y ojo, porque esas sesiones son más caras. Y bueno, me centré más que nada en la ciudad de Nueva York, porque sabemos que es una de las ciudades más caras en Estados Unidos. Entonces, bueno, esto es más o menos como el precio máximo que vas a pagar por ir a patinar. Pero puede ser que en otras ciudades sea menos. Entonces, déjame en los comentarios qué ciudades vas a visitar este puentecito que tenemos. O qué ciudades piensas visitar, a dónde te gustaría ir a patinar. O vas a patinar al aire libre. O sea, eso me emocionaría muchísimo. Y ya sabes que si quieres aprender más sobre patines y patinaje, suscríbete. Porque aquí tengo muchísima información que te va a ser de mucha ayuda. O sea, eso me emocionaría muchísimo.